¡Suscríbete al canal! No tenemos chimenea. ¿Qué? Cada día me despierto sabiendo que por muchas vidas que proteja... ¡Sí, hermanos! ¡Sí, hermanos! Por mucha gente que me llame héroe, alguien aún más poderoso... podría cambiarlo todo. Tenemos planes para ti, Peter Parker. ¡Eh, chispas! Esto te supera, Peter. He tomado una decisión. Este es mi camino. Vamos a cazar una araña. ¿Le echo una mano? Tengo que irme. Voy contigo. Gwen, es muy peligroso. Lo siento, te quiero. ¡No me odies! ¡Peter! ¡Peter! ¡No me odies! ¡No me odies! ¡Te�도 no nervio! ¡Por favor! Gracias.